Con mucha emoción, quiero agradecer la excepcional oportunidad que me ha ofrecido la AMIA de poder hablar ante ustedes en este acto conmovedor. Entre la multitud se encuentran numerosas personas, médicos, empleados que todavía siguen trabajando en el hospital de clínicas y que recuerdan aquella jornada con mucho dolor. También nos acompaña el doctor Carlos Casalnuovo, que tuvo el peso mayor al recibir a los enfermos, a los heridos en el servicio de guardia que él dirigía. Por la cercanía geográfica con la AMIA, el hospital de clínicas recibió, en pocos minutos luego del atentado, a más de 100 heridos graves. Muchos en situación extrema y a numerosas personas que no tenían lesiones físicas, pero que sufrían un estado de pánico y confusión absoluta. La organización y la rápida distribución de las tareas, junto a la existencia de insumos y a la presencia de personal adecuado, permitieron salvar la vida de tantos heridos y actuar con eficacia profesional. La dirección dispuso el libre acceso en todas las entradas, la suspensión de las actividades programadas para ese día, la clasificación de los heridos para derivarlos a centenares de personas que acudían buscando a familiares. No hubo ningún acto de violencia en el hospital y no se recibieron quejas. En medio de nuestro dolor extremo, pudimos desarrollar nuestro trabajo con la conciencia tranquila. Y eso significó un consuelo para nuestra tristeza y un atenuante para nuestro estupor. Muchas personas que estaban de vacaciones en estos días regresaron voluntariamente al hospital para fortalecer la atención de los heridos. Los acontecimientos del hospital fueron luego reconocidos por la sociedad y el periodismo, por funcionarios e instituciones, que estaban de vacaciones en los heridos. Pero de ellos no surge nada extraordinario, porque hicimos lo que debíamos hacer, cumplir con nuestras funciones y nuestro deber médico. Para eso estábamos y no para otra cosa. A la siguiente semana del atentado, recibimos en la dirección una amenaza de bomba, mecanismo que se ha desarrollado con bastante amplitud entre nosotros en los últimos tiempos. La mayoría de los heridos estaban aún internados. La terapia intensiva completa. Dispusimos continuar con las actividades sin evacuación alguna, permitiendo al personal la opción de retirarse. Casi nadie abandonó el hospital. Unas pocas personas solamente retiraron a los niños que tenían en la guardería. Esa amenaza nos reveló nuevamente que existen seres humanos dedicados al mal, que en las tinieblas imaginan o realizan tareas siniestras procurando muerte y destrucción, dolor y violencia. No podemos entender que esto ocurra mientras otros seres humanos dedican su vida a la creación, a la belleza, al bienestar de los demás. Es el terrible contraste entre el bien y el mal, la paz y la guerra, el amor y el odio, la civilización y la barbarie. Los médicos del hospital de clínicas sentimos que el atentado a la AMIA partió en dos nuestras vidas. Así es, partió en dos nuestras vidas. Después de la jornada ya no fuimos los mismos y también sentimos que desde entonces nuestro hospital quedó fraternalmente unido a los destinos de la AMIA. Pareciera que somos instituciones diferentes, pero en realidad nos unen objetivos idénticos, acciones semejantes y el mismo dolor por la tragedia. Ambas instituciones buscamos el bienestar de las personas, la salud y la protección de los enfermos, la educación de los jóvenes para que sigan por el buen camino. Nos unen unos pocos metros de la calle Pasteur, que lleva el nombre de un gran benefactor de la humanidad. Estuvimos unidos aquel día terrible, lo estaremos desde entonces y seguiremos unidos y solidarios para siempre. Muchas gracias.